El programa Aquí con Eduardo Serrano Comentarios, anécdotas y mucho más Queda con ustedes Eduardo Serrano en Bandía FM.com Buenas noches, bienvenidos de nuevo a la actitud de España FM, con el programa Aquí con Eduardo Serrano Me da mucho placer esta noche porque Como el señor Dávila Van a estar con nosotros durante la próxima hora Hablándonos de cosas que, como les dije, nos interesan a todos Quiero aprovechar para saludar en Argentina A mi amigo en Argentina A Maricel, para ti, mi cariño, mi afecto, mi respeto Y a todo ese público que ya nos están escuchando desde Argentina Gracias por tus comentarios positivos Acerca del programa y de la emisora Trataremos de ser consecuentes contigo También esa gente que nos ha escrito desde Ecuador Y de donde, de Ecuador, bueno, de Venezuela Siempre nos ponen algún comentario Y bueno, felices Felices de estar de nuevo en este lunes De 8 a 9 de la noche aquí Con Eduardo Serrano Como les decía De verdad que la oferta es tan interesante Que no sé por dónde empezar Yo creo que, con tu permiso, Dávila Yo quiero preguntarle al señor Salvatore Trimachi ¿Eres italiano, no? Sí, italiano Que es bueno Ítalo venezolano Ítalo venezolano Salvatore, háblanos de ti Tienes una preocupación Y estás haciendo un trabajo muy interesante Con respecto a la conducta humana ¿Sí? Sí ¿Cierto? Sí, sobre todo el comportamiento humana Ok Háblanos un poco de ti De tu experiencia Y de esos proyectos que estás adelantando Eh, pues Yo soy ingeniero mecánico Y cuando fui a hacer el grupo Postgrado en Ingeniería Industrial Me interesó mucho la parte de comportamiento humano Y... En la parte de las organizaciones sobre todo Y eso fue lo que me atrajo más a mí la atención Yo iba a estudiar finanzas Gerencia y finanzas Y a la final me cambié para lo que era comportamiento humano Que se llamaba macro comportamiento organizacional en ese momento Y eso era dirigido a las empresas Ahí hice... Mi primer trabajo ahí fue que evaluar los accidentes laborales Y fue que en estadística me di cuenta que los accidentes laborales Pasaban sobre todo en operarios de máquinas Que tenían entre 3 y 5 años haciendo lo mismo Los operarios nuevos nunca tenían un accidente laboral Los más antiguos sí porque el exceso de confianza Los llevaba a tener a que ocurrieron accidentes Y luego fui estudiando un poco Todo lo que tenía que ver con arquetipos Sobre todo en la parte de Caryu Empecé a estudiar un poquito de sistémica familiar Que es muy importante Y... Uní... Todas esas dos técnicas La uní a una sola terapia Que se llama macro comportamiento humano Me fue la parte individual Porque estando seminario de macro comportamiento organizacional Me di también cuenta que si no se tocaba la parte individual El efecto no era tan al 100% Y por ahí me fui Y de hecho yo trabajo con un tablero de ajedrez La sistémica familiar Muy interesante Porque... La visión de... Nuestra visión De familiar Eso impacta muy fuerte en nuestras vidas Y sobre todo en nuestro futuro Y en las metas que queremos tener Y de ahí fuimos creando terapias Mi esposo y yo Que trabajamos lo mismo Y lo último que estamos haciendo Que he viajado ahorita por Italia Panamá Venezuela Y aquí en Estados Unidos Dando un seminario que se llama Cómo crear a partir del caos Para que la gente pueda interpretar Que el caos No es algo destructivo No es algo constructivo Entonces se da una serie de herramientas Y técnicas Para que las personas puedan crear a partir de eso Tú sabes que se nos ocurre en este momento No tiene nada que ver O si tiene mucho que ver Hablando de caos Y no es mi intención Pasar a dos cosas políticas Pero sí de manera concreta Siento que Nuestro país Venezuela está en un caos Sí Verdad yo creo que Hay gente que dice Todavía no hemos tocado a fondo Guau Nos hemos hundido en unas profundidades terribles Y creo que Si no hemos tocado totalmente a fondo Estamos tal vez muy cerca Hay una angustia en todo Y lo dice todo el mundo No necesita uno ser brillante Para decir Esta frase Sí Y lo que viene hermano Dicho así Y lo que viene hermano He escuchado además que dijeron Pobrecito el que le toque Enfrentar A el país A lo político A lo económico A lo social Cuando se termine este caos Y es verdad Hay razones Sobradas Razones para estar lleno de miedo De pánico En que va a pasar Asociando eso Con lo que tú decías De el entrenamiento humano Con respecto al uso De las maquinarias Me atrevo a decirte Que el venezolano Ha aprendido a abusar De la máquina Yo creo que La conducta del venezolano Frente al país Como nación Y su postura Como ciudadano Frente al país Está en crisis Porque desgraciadamente El dueño de la empresa No el dueño Porque el presidente No es el dueño Los dueños de este zaperoco Han dado muy mal ejemplo No han mostrado Una cara positiva Una conducta Que uno dijera Que tenemos que sentirnos Orgullosos De estas personas Que están dirigiendo el país Y todo lo contrario Se nos ha enseñado La grosería La vulgaridad La improvisación Que ya venía Per se establecida Nosotros Se ha acentuado Etcétera Etcétera Entonces me recuerda A lo mejor A ese operario Antiguo Y no al moderno Que ahora tiene Menos accidentes ¿Cómo hacer? Por ejemplo Un caso Imaginemos Soñemos Que Venezuela Es una fábrica ¿Cómo vamos a hacer Para que ese nuevo operario Se comporte De otra manera? En primer lugar Yo la primera pregunta Que en realidad Las personas No hemos tocado Fondo ¿Qué es para ellos Fondo? Bueno Hambre Miseria Gente que se muere En los hospitales Niños que mueren Recién nacidos Las funerarias Repletas de cadáveres No hay producción Agrícola Ni pecuaria Nada Es la empresa petrolera Que la verdad La más importante En quiebra Bueno Creo yo Que eso es Toca a fondo No sé Cuando la Digo caos Perdón Disculpa Caos Eso es crisis Eso es crisis Realmente Ya es crisis La crisis Por lo general Es cuando Hemos evadido El caos O varios eventos De caos Entonces Llegamos a la crisis La crisis Es un cúmulo Digamos De varios caos De varios caos Entonces Ya nosotros Veníamos con caos Y En los últimos años No hay Entrar en política Ni nada Más Tenemos que entender Que ha habido Un deterioro En 14 años Y de hecho La UNESCO Tiene un estudio Muy interesante Eso se puede conseguir En internet Donde dice Que un país Por cada año De deterioro Requiere un año Y medio De recuperación Y eso es debido A que Tiene que ver Con el comportamiento Humano Si Porque hay Cinco generaciones Que han crecido Dentro de esta crisis No conocen Lo que es Un ambiente Donde no hay crisis Entonces Que es lo que Eh Por donde Deberíamos empezar Sería la primera pregunta Y yo Pienso Que una vez Que Esto Todo imperio Colapse Como han colapsado Todos los imperios En el mundo Y sabemos Que en Venezuela Ahorita Esto va En decadencia Lo hemos notado Aunque Aunque No No con La intensidad Que quisiéramos Muchos Pero si Está en decadencia Yo pienso Lo ideal Es empezar Por la educación Ahorita Hay que hacer Hay que hacer una educación A la inversa No los adultos Educar a los niños Sino que los Niños Educar a los adultos Porque los adultos Porque los adultos Están contaminados Entonces la educación No sería la más propicia Y otra cosa es Que en Venezuela Nos acostumbramos Hay una cosa Que yo hablo mucho En el seminario Que mucha gente Que no se sale De la zona De confort O está En la zona De confort O se mantiene En la zona De confort Yo Lo único Que le pregunto A ellos A mi me gusta El confort ¿A quién no? A mí me gusta comer bien Me gusta tener un buen carro Me gusta vivir bien Trabajar Tener mis ingresos bien Eso me gusta A los comunistas También les gusta Pero que el pueblo Viva de otra manera A ellos les gusta mucho El caviar Y el champás Es un metamensaje Es de Sálganse de la zona De confort Si me salgo De la zona de confort Pierdo todo Tengo que dejar todo Y confunden mucho Con lo que yo llamo La zona de estancamiento Es donde Cuando uno llega A un nivel Donde tú dices No importa todo Lo que tengo Pero siento Que me falta algo más Que son dos cosas Muy diferentes Y entonces Hay un metamensaje De que Sálganse de la De la zona de confort Y se está interpretando Como que Abandonen todo No importa Que estén en miseria No importa Que estén pasando hambre No importa Lo que está pasando No importa Hay secuestro Una pregunta Comenzario Siento que el venezolano Ha entrado En una zona Muy desdichada Que es La resignación Entonces Yo creo que el ciudadano Se ha resignado Unos por lo que tú dices Hay unos que Una granca Hay millones Que no conocen Otra cosa Y hay otros Que conocieron Otra cosa Pero entienden Que están contra la pared Que están ante un sistema Autoritario Que hace lo que le da la gana Y que lo que tienen En la mano Es un corta uña Contra una pistola Entonces ¿Qué hacer Con un corta uña Frente a una pistola? La pistola Tiene el Estado Omnipotente Que hace lo que le da la gana Y la corta uña Del corta uña Tiene el pueblo ¿Y qué hace el pueblo? Tiene el corta uña Y dice Bueno dime ¿Qué hago? Donde no invitan a la gente A amar el trabajo Respetar el trabajo Respetar a los demás Respetar a la nación No por chauvinismo No respetar a la nación Por sentirte orgulloso De pertenecer a un grupo social Que tiene un nombre Venezolano Puede ser lo que sea Boliviano Pero esa conexión con tu país Hay que respetarla Hay que amarla Sin exageraciones Sin chauvinismo Ni nada de eso Entonces Esa actitud de conformidad ¿Cómo recuperarla? Que era mi pregunta inicial Mucha gente se plantea Eso como una tarea titánica De largos años Yo una vez tuve un proyecto Y se lo presenté al doctor Caldera Una idea de cómo Entrarle a la nación Con la recurrencia De utilizar Los medios de comunicación Todos Con un sistema Donde el Estado No iba a gastar Ni un solo Bolívar En nada El Estado Iba a dejar De percibir impuestos A cambio de una especie De trueque Tu trabajo ¿Cuánto cuesta? Yo te lo reconozco En impuesto Era un trueque Donde no se manejaba dinero En efectivo En las manos Le dije Lo que quiero Es que no 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 y se grosería y tira papel y abajo, no, antes por lo menos, no son dos ciudadanos distintos, es el mismo, es el mismo, pero entonces, ¿cuál es tu proyecto en cuanto a cómo recuperar a ese ciudadano? Ok, una de las cosas más importantes para recuperar eso es, hay una técnica que se llama las 4R, y antes de traer esa técnica hay otras cosas, hay una cuestión que se llama a principios 90-10, de un gran terapeuta en comportamiento humano, que él decía el 90-10 que significa, que de un evento que es el 100%, el 10% es el evento como tal, el 90% es nuestra reactividad hacia el evento, entonces, si ese 90% somos reactivos, por supuesto que las cosas no van ahí bien, si ese 90% somos proactivos, entonces sí, estamos aportando algo, en el caso de Venezuela, de ese 90, es que cada uno de nosotros tenemos que aportar un grano de arena, muchos dicen que un grano de arena no hace nada, mentira, la madre de esa cantidad, usted lo decía, sin tu grano de arena no se puede construir la playa, entonces es muy importante entre todos, colocar un grano de arena, pero colocar ese grano de arena, desde nuestra parte de honestidad, de nuestras habilidades, de nuestros talentos que tenemos, eso que tú dijiste es muy interesante, tú tienes un proyecto hermano, el cual quizá no era el momento cuando era la época de Caldera, pero es muy probable que ahora sí. Sí, bueno mira, esto sí, gracias Eduardo por invitarme a tu programa, interesante conversación con ese tema, perdón, del caos, me parece bastante interesante. Y me acerqué un poquito, no quería hacer cambio a la política, pero desgraciadamente nosotros estamos inundados, pecostados del tema político, aquí en Estados Unidos más, sobre todo en este último momento donde tenemos un nuevo presidente que va a guiar el destino de este país, una campaña espantosamente agresiva, de uno y otro se dieron de todo. Y difícil. Y difícil, muy difícil. Pero bueno, ya tenemos presidente en un país democrático, gracias a Dios. Ya tenemos presidente, lamentablemente como dijiste en la campaña, ellos lo que hicieron fue más que informar al pueblo o a todos sus votantes y seguidores de toda la planificación y todo lo que ellos pensaban hacer, lo que hicieron fue insultarse, lo que hicieron fue pelear entre ellos y agredirse y al final no quedó claro lo que van a hacer. Es verdad. No está claramente escrito lo que van a hacer. Ahora David, hay una cosa que el hombre nace político, es inevitable. Entonces, pero política y economía no se pueden desligar. Correcto. Un país es un compromiso político pero también un compromiso económico, sobre todo, perdón, si quien rige el país siente la necesidad de hacer que esa nación avance, progreso, en todos los sentidos. Y ahí viene entonces la economía. Pero la economía muchas veces se ve presionada, salpicada, contaminada por la política. La economía a veces es inocente de muchas cosas porque han habido excelentes proposiciones políticas, digo, económicas, que una política impertinente ha entorpecido el desarrollo de esa economía. Correcto. Hoy en día se dice también que las personas que no votaron por el señor Trump, que disparate, hay una especie de terror. Y yo creo que hacen mal. Yo creo que, bueno, ya está elegido en un país democrático donde el presidente no está autorizado para hacer lo que le dé la gana. Entonces yo digo, calma, aquí las instituciones están separadas, el presidente no puede ser un autócrata, y va a depender de varias organizaciones, de varias instituciones, de varios organismos, para llegar a ejecutar una determinada acción. Pero la política, digo, la economía. ¿Cómo ves tú este escenario de esto que se mantiene? Mucha gente dice que Obama lo hizo muy bien, otros dicen que no. Mucha gente aplaude el Medicare, otra gente dice que fue un disparate. Y así tantas cosas. Hay una cosa maravillosa, acaban de descubrir petróleo aquí en el Golfo de México, donde Estados Unidos no va a tener necesidad de comprarle petróleo a nadie, que a lo mejor incluso va a estar en capacidad de ser exportador. El oleoducto que viene desde Canadá parece que ya está autorizado a que se desarrolle, se establece, en fin. El país en este momento, una gente dice que económicamente está bien. A lo mejor no maravillosamente, pero que está bien, está estable, que ha caído la tasa de desempleo, que los niveles de la economía son alentadores. Y en medio de todo eso el sustico, que si el otro no sabe qué va a hacer. Cuéntanos, ¿cómo ves tú eso? Sí, bueno, es un tema bastante amplio. Si nosotros evaluamos, venimos, esto es algo que viene de hace diez años atrás, o ocho años atrás, cuando el presidente Obama ganó las elecciones y encuentra el país en un estado que los que estábamos aquí, sólo los que estábamos aquí sabemos en qué situación nos encontramos. El presidente Obama levantó y logró sacar al país de ese hueco en el que nos encontrábamos y llegamos a este punto donde estamos, hoy en día, ocho años después, donde gana el presidente electo Donald Trump. Hay bastante incertidumbre, bastante incertidumbre en el ambiente, porque como bien dicen, no se sabe qué es lo que va a pasar, no hay reglas del juego. Quizás esto lo ata un poco a lo que conversaban temprano con la certeza. No se sabe con certeza qué es lo que va a pasar y sencillamente se especula. La economía, yo particularmente, en mi opinión, está un poco lenta ahorita y, como dice el presidente Obama también, hay que darle chance a Donald Trump, pero sí van a ser momentos un poco difíciles, porque desafortunadamente vemos a una persona que toma decisiones muy a la ligera y se contradice. En este momento ya él ha hecho cuatro o cinco cosas en contra de lo que dijo durante su campaña. Entonces, si nos vamos a la parte económica, hoy, justamente, ya se retiró de uno de los tratados internacionales. Dijo, perdón, dijo que el primer día de su presidencia, el 20 de enero, se sale de ese tratado internacional. ¿Cuál de ellos? Con el... ¿Canada, México o Estados Unidos? No, no el DASTA. Es uno que tiene con Europa. Ok. Entonces, ya te lo voy a decir, después de inglés, ya te lo voy a decir. Ok. Entonces, él se va a salir desde el primer día de su mandato. Entonces, cuando una persona dice que ya va a empezar a atacar la economía y nosotros, como nación, nosotros en los Estados Unidos dependemos de muchos de estos países, quieran o no, tenemos un mercado y tenemos un comercio bastante grande con China, un comercio con muchos países asiáticos, donde no puede llegar él y decir, bueno, no vamos a empezar a ponerle impuestos con China, vamos a poner impuestos con México, como dijo ayer también, con Ford, con la ensambladora de vehículos, donde el presidente de Ford tuvo que salir a decirle, espérate, nosotros no vamos a dejar de construir la camioneta grande aquí en los Estados Unidos. Entonces, lo que se va para México son nuevas líneas de vehículos mucho más económicos para ese mercado que lo necesita. Entonces, son muchas cosas que las grandes corporaciones ahorita firmaron una carta hace una semana, una cantidad importante de corporaciones, más de 20 corporaciones, aclarándole al presidente los puntos que tienen estas corporaciones. Entonces, van a ser momentos difíciles después de que él tome la presidencia, porque también se está rodeando de personas muy radicales, que son muy derechistas y son muy radicales. El gabinete que está anunciando parece ser que es de terror, ¿no? Bueno, sí es bien radical, es bien radical y también ya tiene una implosión porque ellos han estado discutiendo, empezando el proceso una semana después que ellos comienzan a escoger su gabinete, ya el gabinete tiene una implosión interna por las peleas entre el grupo del gobernador Chris Christie y el grupo del yerno, el esposo de Ivanka, que es el que está como también dirigiendo ahí. Entonces, tienen una diferencia bien importante, como tú dices, la economía no se puede separar de la política. Entonces, si empiezan a tomar decisiones políticas donde ya hay problemas, lo más seguro que vamos a ir a un problema económico. Lo que hay que tratar es, yo sí creo que los empresarios están un poco aguantados con precaución para ver cuáles son las normas. Y si no vamos a la parte tributaria, que es la que más asusta, acá en Estados Unidos nosotros no tomamos una decisión si no pensamos en el tío Sam. Bueno, y si ustedes van a comprar una casa, piensan en el beneficio de impuestos, por lo que lo perjudica. Si les van a aumentar el salario, ¿cuánto me va a afectar esos impuestos? Si pierdo el salario, ¿cuánto me va a afectar el impuesto? Entonces, todas las decisiones que se toman en este país siempre son en impuestos. Él dice que va a bajar los impuestos de las corporaciones de 35% a 25%. Y hago este ejemplo siempre en todas las exposiciones que hago. Eso es como una familia de cuatro personas, esposo, esposa, dos hijos. La pareja gana 100 mil dólares y los gastos de la casa son 80 mil dólares. Y un día el papá decide que gana 60 mil dólares y no va a trabajar más. ¿Cómo sostiene el otro? Si gana 60 mil dólares y los gastos son 80 mil, tiene una diferencia de 40 mil dólares. ¿De dónde va a sacar los 40 mil dólares? Lo mismo pasa en los impuestos con los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacer? Si él va a bajar los impuestos del 35% al 25% o al 30% donde los quiera bajar, ¿cómo vamos a recuperar ese dinero para salud, para policía, bomberos, inversión en la sociedad? Esto no es un negocio. Los gobiernos no son negocios, no pueden producir surplus, ganancias, utilidades, como lo quieran decir. Ellas tienen que producir para invertir en la sociedad. Esa es su misión. Esa es la misión del gobierno. Sí, no es negocio, exactamente. No es un negocio, entonces es por ahí. Eso no viene por la idea de tratar de recuperar que regresen a Estados Unidos capitales y que vuelvan a producirse en Estados Unidos todo eso que no se produce fuera. Eso es muy difícil. Entonces me voy a los términos económicos y cuando estoy llegando a la universidad y me encanta la economía y llegamos a una utopía. ¿Por qué una utopía? Bueno, porque si yo soy el presidente de una empresa y a mí me colocó, como tú bien dijiste al principio de tu conversación cuando estás en la parte anterior, que los presidentes no son los dueños de la compañía. Los dueños de la compañía colocan a un presidente ahí para que vele por sus intereses, que es los accionistas. Entonces, si el trabajo del presidente de una compañía es ahorrar, recortar, jugar con los costos hacia abajo para producir dividendos a los accionistas. Si ese presidente de esa compañía hace su trabajo y le recortan el 15% en impuestos, un ahorro sustancial, ¿qué va a hacer con ese dinero? Él no lo va a reinvertir. Él se lo va a dar a los accionistas para que él le pueda dar su bono, porque si no hace eso, se está despedido. Te van a tener que cambiar las actividades. Es una pregunta, Luis, pero es que igual no es también una utopía pensar que tú vas a decirme traigo las empresas aquí y una empresa que produce X producto, la traes para acá a producir a un costo mucho más alto que lo que paga cualquier compañía en China y yo no es que estoy pro que las compañías estén en China, pero si la Ford produce un repuesto o unas partes en China y le cuestan 30 centavos y te la traes para acá, le va a costar aquí 55 centavos. Eso se traduce en un aumento de precio al consumidor final, ¿o no? Correcto, totalmente de acuerdo. Por eso es que no creo que ellos puedan traerse todas esas fábricas Apo. Imagínense ustedes que Apo se traiga a la fábrica de Corea o se traiga a la fábrica...